hola cómo están en este vídeo quiero mostrar cómo poder realizar un menú de este tipo el que muestra esta página en la parte superior derecha hace unos días una estudiante me preguntó cómo se podía hacer y le dije que era muy complicado pero en realidad no es nada complicado o me da la impresión que no es nada complicado no me he puesto inspeccionar el código para ver cómo se hizo pero más o menos tengo una idea de cómo se podría hacer así que voy a tratar de hacerlo a mi estilo tratando de que se parezca un poco a este efecto entonces para eso lo voy a hacer aquí en copen primero voy a analizar quiere algo alineado a la derecha cuatro rectangulitos que al parecer pues son enlaces porque son clic y hables entonces lo que voy a hacer primero crear un header luego voy a crear un dip interno para que me sirva de contenedor no del para limitar el ancho máximo luego colocaré por aquí una barra de navegación una tab y luego unos enlaces dentro supongamos que cada uno fuera no sé uno fuera inicio el otro fuera en nosotros el otro fuera no sé servicios y el otro fuera contacto voy a colocar aquí un nicho y por mientras o hashtag como le dicen ya está tengo esto ya tengo mis enlaces voy a añadir un poco de estilos a ver bueno este va a ser el este va a ser el este va a ser el header nav header container se me ocurre header container contenedor el header y este va le voy a dar la clase este va a ser como la clase menú ok menú ya entonces va quedando así ahora sí me encargo me empiezo a encargar solo del el ccs el header le voy a dar un fondo negro más gran color negro todo el fondo es enero no voy a un rato en el body voy a darle un margin 0 para que esté pegadito y además algo muy muy recomendado siempre es al selector universal que es el asterisco darle un un box sizing sizing border box ya ok tengo esto ahora al header container container le voy a dar un width o un max width de un tamaño promedio de ancho de página web que podría ser unos mil 160 se me ocurre claro que acá no se nota porque tengo tengo voy a colocar este código aquí arriba aquí arriba lo pongo ya ok acá abajo ahora vemos el el resultado y a nivel del header container le voy a dar un margin left auto y un margin right auto y ahora sí tenemos esto ahí están los enlaces ahora me voy a ocupar del menú y al menú le voy a dar bueno de por sí ya los elementos están uno al lado del otro pero le voy a dar un display flex un display flex al menú que es el contenedor de los enlaces y con un justify content en en puedo alinearlos al fondo al extremo derecho aquí miren ya está donde más o menos quiero ya y ahora lo que voy a hacer es a cada enlace bueno a cada enlace le daré una clase les voy a dar la clase les voy a dar la clase se me ocurre darle la clase menú link menú link a todos estos enlaces aquí 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 ya está ahora ya teniendo la clase menú link les voy a dar un display block para que se comporten como unos bloquecitos a les voy a dar un un alto puedo darles un alto una altura de de 45 píxeles ya tienen una mayor altura a estas también les en realidad también les podría dar un display flex les podría dar un display flex para alinear al centro el texto al centro vertical con un align item center ahora ya está al centro el texto miren y bueno para para saber dónde está cada uno para saber un poco sus limitaciones mejor dicho sus límites le voy a dar un border solid de un píxel y de un color blanco entonces ahí veo cada uno ahí está el texto ah ya voy a darle el color de texto voy a darle el color de texto blanco ya voy a quitar el subrayado text decoration none y ya ya los tengo ahora cada uno debería tener un color distinto no sé más o menos tomando en cuenta esto cada uno debería tener un color distinto entonces se me ocurre eh acá menú link con este con la pseudo clase nth child eh uno puedo decirle que el primero de los enlaces o sea el de inicio darle un background color distinto acá le puedo dar un background color rojo con eso ya pinté solamente con eso pinté el primero de rojo puedo duplicar esto y aquí cambio al numerito 2 y el segundo lo pintaré de verde el segundo lo pintaré de verde vale vale o algo así ya algo así y al tercero lo pintaré de azul acá cambio uno por tres y acá pongo 005 ya y al cuarto ya ya no sé qué otro color poner porque ya no olvidé qué color puedo usar bueno naranja le daremos ah no ese es amarillo ahí está naranja ya entonces ya los tengo ahora sí puedo quitarles esta delimitación del borde para ya no quiero ver ese borde borde feo ya está y más bien lo que quisiera de repente es darle una cambiarle la tipografía aquí le puedo cambiar la tipografía aquí le puedo cambiar la tipografía aquí le puedo cambiar la tipografía un fun family no sé elvética y sun series como segunda opción y acá tenemos esto ya ok más o menos ya hay colores distintos por cada uno bueno bueno desde que estén angostitos como hago para que sean angostitos bueno podría decirle que cada uno de los menú link tengan ya les di una altura les puedo decir que tengan una anchura una anchura de se me ocurre de de 10 píxeles mira cada uno le dio una anchura 10 píxeles es muy muy angosto le voy a dar un 15 pero el texto está desbordando entonces para que el texto no desborde le puedo dar un overflow hidden ya el texto no desborda pero cuando estén así todos angostitos no se debe leer el texto no no se debe leer el texto entonces qué puedo hacer con el texto ehh se me ocurre darle se me ocurre darle al texto para que no se vea el texto le puedo dar un mmm un color al texto en vez de darle blanco le voy a dar un color transparente entonces ya no veo el texto ves y ahora simplemente me bastaría me faltaría de repente que al darle un hover un hover sea grande no entonces en ese caso tendría que decirle que el menú link el menú link al darle hover el tiene ahorita un width de 15 voy a cambiarle el width a no sé un tamaño bastante grande 120 píxeles entonces ahora vamos a ver mira se agranda pero no veo el texto para ver el texto ahora sí tendría que poner el texto blanco blanco ahora sirve el texto pero no hay animación no hay animación pero más o menos funciona creo que puedo centrar el texto dentro de la cajita no voy a centrarlo dándole aquí en el menú link voy a darle un texto line center y ahora sí pero no hay animación acá le puedo dar una transición quiero transicionar que está cambiando está cambiando el tamaño no le puedo transicionar el ancho y darle unos 200 milisegundos de transición mira y ya se parece ah pero no no está centrando el texto ¿por qué no centra el texto? ah ya porque este text line center no me va a servir aquí en ese caso yo debería centrarlo horizontalmente con un justify content center ahora sí mira y bueno por ahí que se parece de repente faltan los iconos de las flechitas que también podríamos de repente añadirlo con un pseudo elemento pero ahorita a ver voy a añadirle en vez de la flecha voy a añadirle un pseudo elemento con un pseudo elemento podría ponerle tipo algo aquí un puntito de repente no se me ocurre voy a crear un pseudo elemento dos puntos before voy a dar un content de repente acá pongo ya pongo una flechita así ahí está bueno el símbolo del menos del menos no a este le voy a dar un color blanco y ¿por qué no lo veo? a ver ahí está ahí está este símbolo está feíto ¿no? voy a poner un asterisco en el y un asterisco ya pero este este debería verse el asterisco debería verse pero está heredando al parecer todas las está heredando todas las bueno está heredando el 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 color no vamos a a ver voy a tratar de posicionarlo dentro con un posición absoluto un posición absoluto al elemento mira mira dónde está ya se ve mira pero quisiera bajarlo un poquito ¿no? así que le voy a dar un botón un botón tres píxeles de la parte de abajo pero ya no se ve se ha ido hasta el fondo porque el padre el menú link debería tener un posición relativo y ahí está mira ah pero el detalle que ahí se ve miren se ve el asterisco abajito está ¿no? pero yo no quiero que se ve el asterisco cuando esté desplegado entonces lo que tendría que hacer es que cuando le dé un hover al menú link quisiera que el segundo elemento el before no se vea o desaparezca entonces acá le puedo dar un content none entonces ya cuando le doy el hover desaparece el asterisco ya no hay asterisco solamente se van a ver los asterisco cuando esté replegado y bueno y si no te gusta el asterisco podrías cambiarlo por otro símbolo puedo darle un guión mira cambio por un guión si le pongo esto como que se ve medio feo ¿no? en todo caso podría haber sido una imagen o otro otro carácter otro carácter pero o le podría dar un más ¿no? un más que te da a entender de que oye acá pues dale un hover y ahí está bueno esa fue mi versión de este menú bueno aquí igual pero la mejor forma de aprender algo de todos modos si ves un efecto que te impresiona que te gusta darle inspeccionar inspeccionar elementos te da la clave acá podemos ver que hay una lista acá hay una lista mira una lista de sorrenada con LIs con enlaces dentro todo está con clases mira con clases y... y aquí a ver puedo ver si analizar qué pasa cuando lo doy hover ahí se despliega ¿no? y aquí lo que están jugando es con la anchura eh... con el tamaño de los textos acá pueden ver todo el detalle del CSS y acá incluso también aquí aparece también el icono de la flechita que es una imagen ¿ven? pero bueno ellos tienen su estilo ¿no? a nivel de código de cómo hacerlo yo les expliqué de repente otra forma de de realizarlo pero ¿vieron? no es tan complicado bueno eso es todo espero que les sirva y... hasta otra oportunidad cuídense mucho